Así no, papá, así no Dame la mano, papito Y pónmela en la cintura Y báilame con dulzura Este sabroso sofisticito Así no, papá, así no 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 Así no, mi cariñito No ves que me vuelvo loca Que si lo bailas bonito El cuerpo se me alborota Así no, papá, así no 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 Ven acá mi papacito Que la cosa está encandela Porque de la guardia vieja Es mi sabroso choncito Así no, papá, así no Así no, enséñame bien Así no, así papacito Así no, que tú quieres que yo haga, papá Así no, para ponerte contento Así no, así, así papá Así no, que tú quieres papacito Así no, así no Así no, de reba y lucha Gracias